Ya es tiempo de que te des a conocer a nivel personal o como marca empresarial tu pequeña o mediana empresa con tus propios podcast grabados en resorte media en nuestros espacios fílmicos al precio más competitivo y con todas las facilidades desde los equipos hasta los espacios. Llámanos o escríbenos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para llevar tu creatividad al más alto nivel de imagen y sonido. Amanece, bueno ya es tardecita, todo el mundo hablando de las declaraciones de Ingrid Mendoza, la viuda de Reinaldo Pared Pérez. Y yo voy a enfocarme en dos puntos de la versión de Asela María Lamarche que distan de la versión que cuenta Ingrid Mendoza, pero justo en la parte final de este comentario voy a tocar una tecla muy delicada. Atención, voy a tocar una tecla muy delicada que no se ha querido señalar hasta ahora por un asunto de que hay quienes respetan a esa persona que aún está viva y hay otros que entienden que el asunto debe quedar ahí. Y yo lo que voy a aportar lo voy a hacer por algo histórico, aunque es algo reciente, porque el tema de Reinaldo, aunque haya pasado unos meses, un año, es un tema que aún está reciente. Está fresco. Y como muestra, ese hilo que colgó su viuda en Twitter para que no solo se hiciera tendencia, sino para que programas importantes de comentario en República Dominicana, pues amanezcan hablando del tema. Todo parece indicar que la versión de que no fue que Reinaldo tomó una decisión, las que ustedes conocen, sino que otras personas decidieron por él y dispusieron de su vida, le corresponde al general Percival, amigo de este programa, que ya podrá llamarnos, hablar con nosotros y afirmar o desmentir esta versión. Dicho esto, que es a su vez la historia o la presión más bien que desencadena la reacción de Ingrid Mendoza, voy a pasar a lo que plantea Asela María Lamarche, pero lo voy a hacer dándole delete a muchas cosas, porque hay temas personales ahí que ella decidió aportarlos. Vayan al Instagram de Asela para que vean todo lo que ella dice, pero yo voy a obviar esa parte y me voy a dos elementos que son súper importantes. Ella dice que Reinaldo tomó la decisión con cianuro, que no fue un arma como se ve en la fotografía. Y esto abre la puerta para entonces volver al terreno anterior cuando se coló la bendita foto aquella, que nunca debió colarse, que nunca debió filtrarse, por múltiples razones, todas ellas humanas y válidas. Pero en esa foto habían cosas que de repente al ignorante en temas forenses, yo incluido por cierto, pues uno comienza a ver cosas como que no cuadran y comienza a especular. Y recuerdo que en aquel entonces incluso se planteó que el cuerpo había sido alterado en cuanto a su posición original. Incluso alguien dijo lo bañaron y le quitaron el tema aquel. Bueno, entonces ella dice que fue con cianuro. Si fue con cianuro, entonces no había necesidad para que la persona que tomó la decisión, en este caso Reinaldo, tuviese un arma a su lado. Entonces ahí entra de nuevo la versión de que la escena donde yace el cuerpo fue totalmente alterada. Yo particularmente no me quedo con esa versión. La veo en verdad muy compleja, aunque admito, y miren esto que irónico, admito que lo del cianuro le da a su vez verosimilitud a lo que plantea Ingrid, de que ellos habían escondido todas las armas de fuego, pero que no saben de dónde él sacó esa. Y fíjense cómo la versión o las versiones de dos personas opuestas hacen entonces sentido. Porque bueno, si tú me estás diciendo a mí que no había armas y ella me dice que fue con cianuro, bueno, pues yo puedo tomar esto y tomar esto y unirlo en una única versión y llegar entonces a una conclusión que tú no has llegado. ¿Y cuál es? Bueno, que en efecto la escena del hecho fue manipulada y que en efecto se le colocó un arma de fuego. Pero eso es un ejercicio de atar cabos, en este caso muy delicado. Yo prefiero moverme a un terreno más firme. ¿Y cuál es ese terreno? Señores, cuando Hacela María Lamarche plantea que la razón de la división familiar radica en el manejo que Ingrid, la viuda, le dio a la situación del difunto Reinaldo, separándolo y aislándolo de la familia. Al menos lo que ella dice vuelve a avalar, pero desde otro punto de vista, lo que se dijo aquí y que se reiteró en su momento, que no existía una relación humana potable entre Reinaldo y sus hermanos. Ya eso, una vez más, con esto que dice Hacela, vuelve a quedar contrarreconfirmado, como dicen. Pero, ya de ahí a plantear que Ingrid, la viuda, fue la culpable de esa división, esto es aún todavía mucho más delicado y les voy a explicar por qué justo ahora. Y aquí es donde viene, atención, lo que había prometido al principio. La separación de Reinaldo, de su familia, ya planteé en capítulos anteriores que tiene que ver con la decisión política de que sus hermanos se quedan con Danilo y él decide aislarse. Pero lo que no se había dicho hasta ahora, y aquí es donde viene el tema, es que Reinaldo Pared Pérez, en los últimos meses, asumió, volviendo a analizar la situación del PLD y su derrota, que el gran culpable de esto era Danilo Medina. Reinaldo Pared Pérez, reinterpretando todo esto, reflexionando, sacó a Leonel Fernández de una ecuación en la cual él inicialmente lo tenía incluido como copartícipe, coprotagonista de esa división. Pero en sus últimos días se fue en otra dirección y cuando se externaliza eso, cuando se exterioriza y cuando sus hermanos conocen esa postura, es que se da entonces, digamos, momentáneamente una separación. Claro está. Uno entiende que el peso consanguíneo es mucho más fuerte que la diferencia política. Al menos eso es lo que uno imagina, ¿no? Y que quizás si de alguna manera ellos pudieran prever o pudiesen lo que terminaría aconteciendo, no hubiesen tomado esa postura de cara a su hermano. Pero bueno, ya eso es un tema familiar como tal. Ahora, lo que digo aquí es que Reinaldo Pared Pérez terminó echándole la culpa a Danilo Medina de esa división. Y es por eso que en esos últimos meses de existencia, ustedes ven que las pocas, muy pocas manifestaciones públicas que hizo o de interacción con otras personas, ya sea de su esposa o de él como tal, todas iban encaminadas hacia Leonel Fernández. Recuerden que existía el muy fuerte rumor de que en cualquier momento Reinaldo Pared Pérez anunciaba su salida del PLD y que ingresaría a la fuerza del pueblo. ¿Por qué todo esto? Porque él le echó la culpa a Danilo. Terminó concluyendo que el gran culpable de esa división y de esa derrota luego fue nosotros más que Danilo Medina. Pero en esa misma línea, también tenemos que recordar que el mismo Danilo le creó a Reinaldo la expectativa de que él era el candidato presidencial natural y orgánico del PLD. Y cuando Reinaldo Pared Pérez chocó con la realidad de que quizás fue víctima de un engaño, un artilugio de Danilo Medina, ya ustedes pueden imaginar cómo eso emocionalmente le afectó. Y aquí me permiten un poco de política ficción, como dice don Julito Jacín. Quizás ese desencanto fue lo que le llevó entonces a reinterpretar la situación del PLD y ver única y exclusivamente a Danilo Medina como el gran culpable. Asela María Lamarche acusa a la viuda Ingrid Mendoza de cosas que simplemente yo no puedo repetir. El que quiera saber lo que dijo Asela, que vaya a sus redes sociales. Pero de todo cuanto dijo, me quedé con esas dos cosas. Porque sobre todo la segunda, cuando se habla de que Ingrid fue quien dividió a la familia, nos permite adentrarnos en esa situación y terminar revelando con la imagen que se quedó Reinaldo Pared Pérez de su gran amigo Danilo Medina. Compañero, usted fue el culpable de la división y la derrota. Esa fue la imagen con la cual él se quedó, de su compadre, camarada, y con esa imagen se fue al más allá. Estamos en Patreon a toda la gente que quiere aportar para que esto siga en pie. Ahora mismo dejo el link encima de mi dedo para que entren. Señores, esto es un equipo de gente que le agrada, que le gusta lo que hace, gente que hace comunicación. ¿Para quién? Para el establishment. No, la hace para ti. Ahora mismo puedes entrar y hacer tu aporte desde un dólar. Gracias a toda la gente que ya sea con su atención, ya sea con un comentario, con un like, con un compartir y hasta un dislike también no hace que esto siga en pie. Gracias a todos ustedes. Viaja Tours tiene algo muy especial para todas las parejas de esposos. Piérdanse. Atención, medias naranja, piérdanse. Desde el 4 al 6 de noviembre y renueven la fe en su proyecto matrimonial. Aparte en su cupo en el Blue Bay de Puerto Plata. Llamen o escriban ahora mismo a Viaja Tours. Número en pantalla. El segundo aniversario del Lote Don trajo el 2 de los cuartos y es que nuevamente la Garra 4 te hace millonario. Ahora con 2 millones gratis para un solo ganador. Con solo realizar tus jugadas de la Garra 4 generas códigos desde el 1 hasta el 22 de agosto. Día en el que el Lote Don celebrará su sorteo del segundo aniversario. Dominica News Network se fue a las calles de la capital de este país a preguntarle a la gente quién será el próximo vice o vicepresidenta. Y vean ustedes justo ahora mismo lo que la gente respondió. Bienvenidos a Dominica News Network. ¿Quién te crees que será la próxima vicepresidenta? Bueno, puede ser la misma vicepresidenta que está ahora. ¿Quién tú crees que será la próxima vicepresidenta? No, ahora mismo no lo sabemos decir. ¿Quién va a ser la próxima vicepresidenta? ¿Quién tú crees que será la próxima vicepresidenta? La próxima vicepresidenta, no estoy de acuerdo todavía. No estamos en esa. ¿Y dónde crees que será la próxima vicepresidenta? Puede ser la misma que esté ejerciendo. Gracias. ¿Quién tú crees que será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? ¿La próxima? Sí. La misma que está. La misma. Gracias. ¿Quién tú crees que será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? Bueno, mi amor, te puedo decir que yo no sé quién va a ser porque yo no soy política y escúchame. Gracias, mamá. ¿Quién tú crees que será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? Mira, hermano, en el plano político no tengo conocimiento al respecto. Gracias. ¿Quién tú crees que será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? ¿Quién tú crees que será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? ¿Quién tú crees que será la vicepresidenta con Luis Abinader? Jenny Berenice. Gracias. ¿Quién será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? Julio Abinader. Vamos a poner a Jenny Berenice. Gracias. ¿Quién será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? ¿Quién será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? No sé. Gracias. Acabo de llegar ahora mismo y no tengo miedo para nada, dígame. ¿Quién será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? La próxima vicepresidenta, la misma. Gracias. ¿Quién será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? No estoy enterrado en eso todavía. Gracias. ¿Quién usted cree que será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? Ni idea. Gracias. ¿Quién tú crees que será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? Bueno, de eso yo no tengo ni idea de eso, ¿no? Gracias. ¿Quién será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? Vicepresidenta. ¿Vicepresidenta? No sé, padre. Entonces será el presidente, ¿eh? Gracias. ¿Quién será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? ¿Eh? La próxima vicepresidenta con Luis Abinader. ¿Quién es un decreto? Y a quién, ¿cuál son las que están? ¿Tú sabes? No hay elegida dos. No. Para llegar una que no se conozca, dejen esa. Porque ella es trabajadora. Ella, yo creo que encima de la basura, los trabajadores. ¿Quién será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? Oh, Leonel Fernández. ¿Quién será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? ¿Quién tú crees que será? No sé. ¿Quién tú crees que será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? Bueno, yo mismo no estoy enfocado en esa vena política. Yo no... Que se quede la misma. ¿Quién será la próxima vicepresidenta con Luis Abinader? Que se quede la misma porque imagínese qué vamos a hacer. Si la cambian por otra, como quiera va a ser lo mismo todo. Que se quede esa misma. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Y a eso agrégale que los de hipertensión y diabetes tienen un 30% de descuento. Por eso es que siempre puedes contar con la farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga. Esto es gracias a ser solar. Si tu vida cotidiana no se detiene con ser solar, conecta tu casa con el sol a través de los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, número en pantalla ahora mismo para que hagas realidad, entrar en contacto con la energía más afable y amigable de cara al medio ambiente, la energía del sol gracias a ser solar. ¡Suscríbete al canal!